Muy bien, para poder trabajar estos data types, nosotros vamos a utilizar algo que se llaman los cases. Los cases nos van a poder traer la información y desbaratarla, de tal manera la podamos manejar. ¿Cuál es la sintaxis de esto? Pues tenemos cases, el nombre del tipo y la variable que reciben, o la expresión. El nombre de la variante, el nombre de los campos y, bueno, ¿qué hacemos con ellos? Y pues tiene else en caso de que tengamos muchas variantes y pues no la, no vayamos a hacer, o vayamos a manejar una o dos apenas. Y tengamos por defecto lo que sucede con las demás en caso de que no queramos escribir las variantes. Esto lo utilizamos principalmente cuando estemos construyendo nuestro interpretador más adelante. Muy bien, entonces la expresión cases evaluó una expresión. Esto da un resultado valor b de tipo, nombre tipo, es decir, que revisa básicamente que la expresión que ustedes tienen acá, pues sea de este tipo. ¿Sí? Lo que ustedes están recibiendo. Bueno, si b es un nombre variante, cada uno de los campos de nombre campo son asociados al valor correspondiente al campo de b. Luego la expresión consecuente es evaluada y su valor es retornada. ¿Qué quiere decir? Vamos a revisar los nombres de las variantes. Los nombres de las variantes es lo que nosotros tenemos aquí como leaf, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a entrar a evaluar. Y acá nosotros vamos a ver qué podemos hacer con ella. Hay que ver el número de campos que tiene cada variante. En este caso la variante pues tiene uno apenas aquí y aquí tiene tres. Entonces en consecuencia, cuando estamos haciendo cases, pues aquí vamos a tener leaf. Vamos a tener aquí este y el no tenemos el key, el left y el right. Tendríamos tres, básicamente. Muy bien. Acá, bueno, si la expresión case se evalúa expresión menos o resultado, bueno, un nombre variante de cada uno de los campos. Nombre y campo son asociados al valor correspondiente de v. Creo que esta, ah bueno, esta diapositiva no dice. Entonces miren por ejemplo este ejemplo con el course free. Estábamos viendo el ejemplo anterior que era este de aquí, que ustedes recuerdan. El de cálculo lambda, ¿sí? Que habíamos dicho define data type, ls expression, expression, termo var expression, land expression y app expression. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren los cases. Con los cases pues ya vamos a poderlos traer. Como así. Miren, cases, ls expression y bueno, la expresión que entra. ¿Qué hace cuando es var expression? Y var expression pues trae un campo nomás. Land expression pues trae bombar y body, pues trae dos. Y app expression pues trae dos también. Entonces, y después de esto, pues ¿qué es lo que hacemos en consecuencia cuando llega uno de esos campos? O sea, ¿qué hacemos cuando nos llegan esas situaciones? Entonces ahora vamos a verlo con el ejemplo del árbol binario que propuse hace unos, en el video pasado.